Empezamos con Solace Dreams. Se trata de un shooter tirando a survival horror muy desafiante. Podríamos decir que se trata de una mezcla de Doom y de Silent Hill donde no sobran las balas, y que se centra más en la exploración de niveles y la lucha contra jefes finales. Comenzaremos sin armas, pero cuando por fin las consigamos, tendremos que utilizarlas sabiamente. Es un mod de Doom independiente, es decir, no es necesario el juego base para poder disfrutar de él. Tiene una duración aproximada de entre 2 o 3 horas. Si por cosas de la vida os habéis quedado con ganas de jugar a Vampire the Masquerade Swanson, aquí os dejo Vampire the Masquerade Heartless Lulavie. Una novela visual con toques de rol ambientado en el mundo de las tinieblas de la mascarada, que nos pondrá en la piel de un par de amigos que se han ido de fiesta al Heartless Club. Llevan una borrachera considerable, y no se han dado cuenta de que en realidad se encuentran en mitad de una guerra entre vampiros. Dura aproximadamente una hora y media. Seguimos con Vampire Survivors. Había escuchado de este juego que lo está petando, y desconfiado que soy pensaba que la prensa estaba siendo exagerada con él. Pero para nada, si lo está petando, se lo merece. Es un roguelike de acción pixelado minimalista, de los más divertidos que me he encontrado. Y aunque no haya escapatoria, es divertidísimo aguantar e intentar sobrevivir a tal cantidad de enemigos. El juego está en acceso anticipado y lo puedes probar en itch.io gratuitamente, o pagar 2,5€ en Steam y jugar a la versión que se va actualizando. La versión que yo os propongo contiene 7 personajes, 22 armas y 12 potenciadores, 10 pastillas, 23 logros, pero solo puedes jugar a la primera etapa. Ahora vamos con otro mod de Doom independiente. Total Chaos. Un survival horror muy completo que tiene lugar en una isla llamada Fort Oasis. Recorreremos una mina abandonada donde el peligro no solo está en las criaturas que acechan en la oscuridad, sino que deberemos luchar contra el hambre, el sangrado, la radiación y la gestión de inventario. Y no solo por el espacio que ocupan las herramientas o el arma, sino porque tienen duración y se rompen. Sin lugar a dudas, un survival horror gratuito que hay que tener en cuenta. Si eres amante de lo friki y lo bizarro y jugaste a Postal 2, aquí tienes Priest Simulator Heavy Duty. Controlaremos a un sacerdote vampiro que va evangelizando un pueblo lleno de satánicos. Podríamos decir que es un sandbox al estilo GTA, cargado de humor negro y gente fumando porros. Una auténtica locura. ¿Jugasteis a Wolfenstein 3D? Pues aquí tenéis la secuela no oficial del juego creada por unos fans. Se puede jugar en español, contiene 30 niveles divididos en 3 capítulos y mezcla a la perfección los sprites retro con mapeados 3D. Nuestro querido Blaskovic se ha vuelto y no, no se le ha olvidado cómo acabar con esos cerdos. En Yandere Simulator controlaremos a una chica muy tóxica, excelosa y está muy loca. Está enamorada de su senpai y actuará de manera sigilosa para acechar a su amado y eliminar en secreto a cualquier chica que se le acerque. Siempre manteniendo nuestra reputación de buena chica, claro. Hay varias maneras de conseguir dicho objetivo. La más fácil sería acabar con ellas y matarlas sin que nadie nos esté mirando, pero también las puedes secuestrar y llevar a tu sótano, arruinar su reputación o sebotearlas para que nuestro chico la odie. Una especie de sandbox tan original como raro. Hagas lo que hagas, intenta guardar las apariencias y al final de la semana, ese chico será tuyo. Y por último os dejo el extra, el bonus. ¿Os imagináis un Netflix de juego retro gratuito? Pues eso es lo que está intentando hacer la plataforma Jam.gg. El catálogo de momento es de 100 juegos, pero tiene un par de características que lo hacen muy muy interesante. Se puede jugar a estos juegos en línea, algo que parecía imposible en la época, creando salas privadas o públicas con videochat mientras juegas. Otra cosa que la hace muy interesante es que puedes subir tus rooms y tus juegos y jugarlos en una especie de escritorio virtual, haciendo que nuestro PC no consuma recursos. Solo dependerá de la conexión a internet que tengas. Estas rooms que puedes subir son de Nintendo 64, de Playstation 1, Super Nintendo, Mega Drive, de todo un poco. De momento la versión de Android está muy verde, yo la he probado y es una castaña, pero la de PC funciona bastante bien. Espero que podáis disfrutar de estos juegos que os he traído hoy y si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros o comentad lo que os dé la gana. Nos vemos en un próximo vídeo.